Ante la situación que tenemos, ante las amenazas que tenemos, ante la crisis que tenemos incluso, nosotros no podemos seguir pretendiendo hacer cine de la misma forma que se venía haciendo cine hace 100 años atrás y se dan atendidas. De lo contrario, el cine no puede seguir estando en manos de un sector reducido. Pero estamos entrampados en una cosa. Cuando los fondos, por ejemplo, de Senac no son fondos públicos, sino son fondos que vienen de las empresas privadas que tienen que pagar sus impuestos, ¿qué hacen ese fondo? Pero el aporte que el Senac puede dar en este momento no alcanza, sino quizás para un cuarto de película, incluso en base a un modelo que no digan que es una película comunitaria. Me pregunto que así como está ese constituyente cinematográfico, no valdría ser una constituyente cultural para los otros sectores. ¡Suscríbete al canal!